Aquí nos llevan al camión urbano, a mi compa, a listeo mira, a listeo, vamos en la ruta ya, vamos en la ruta, vamos en la ruta, acompáñennos a la cocina, ahora si listo, ya con hamburguesita, hamburguesa, que la coquita, todo, vida fit, saludable, entregado, hasta la puerta de su hogar, Ya vamos a empezar, oigan ya subí el giveaway, chequenlo, piquen aquí arriba, es que estoy agarrando una lámpara, piquen aquí arriba y enjoy, participen para que vayamos a saltar juntos de un avión Aquí estoy con la maestra de yoga y con todos, con mi amigo Hoy presentamos, finalmente Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin Al fin, llegué, estoy agotado, pero ahora estoy acostado